¿Qué es este sitio? Me sorprende lo poco que recuerdas de eso. Pero... Eras muy pequeño cuando pasó. O tal vez si lo recuerdas. Solo es una maldita pesadilla. ¿Pesadilla o recuerdo? ¡Esta era una aldea próspera! Shen sería el siguiente gobernante de la ciudad de Gongmen. Pero él quería más. Yo predije que alguien se interpondría en su camino. Un panda. Pero nunca hubiera podido predecir lo que pasó después. ¡Maten a todos! ¡Llévate a nuestro hijo! ¡Váyanse lejos! ¡Ahora! Ya no los reprimas. Déjalos fluir. ¡Oh, qué tal! ¡No, no los reprimas! ¡No, no los reprimas! ¡No, no los reprimas! ¡Gracias! 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 Tu historia podrá no tener un principio muy feliz Pero eso no te convierte en quien eres Sino el resto de tu historia Quien tú decidas ser ¿Entonces quién eres, panda? Soy poco Y necesito un sombrero